Hola niños, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a trabajar con los números primos y compuestos. Pues verán, todas las cosas que nosotros conocemos, como las casas, autos, juegos, juguetes y todo lo que nos rodea, está compuesto de átomos. Los átomos. Átomos, toda la materia que nos rodea, viva o no viva, absolutamente todo, está compuesto por átomos. Son partículas muy pequeñas que al enlazarse forman todo lo que conocemos, incluso nosotros. Los números primos son como los átomos. Ellos son muy especiales, ya que son la base de todos los números que más adelante conoceremos como números compuestos. Como base para formar los números compuestos, los números primos se pueden dividir por uno y por sí mismos. Además, no tienen un patrón u orden lógico que permite identificar el próximo número primo. Veamos los siguientes ejemplos. En el caso del número 3, este se puede dividir por uno obteniendo como resultado 3 y de resto 0. El siguiente número por el cual podemos dividir 3 obteniendo un resultado exacto es por sí mismo, es decir, por 3, obteniendo como resultado 1 y resto 0. El siguiente número primo es el 5. Este se puede dividir por uno obteniendo como resultado 5 y resto 0. El siguiente número que puede dividir 5 y dar un resultado exacto es por sí mismo, es decir, por 5, en donde el resultado es 1 y el resto 0. Por último, realizaremos un ejemplo con el número 13, en donde lo vamos a dividir por 1 obteniendo como resultado 13 y de resto 0. El siguiente número que puede dividir 13 y entregarnos un resultado exacto es por sí mismo, por 13, en donde cabe una vez en el 13 y tenemos como resto 0. Del 1 al 100 podemos observar que con verde se encuentran marcados los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Si se fijan, los números primos no tienen un orden lógico, sino que se ha llegado a la conclusión de que están totalmente desordenados dentro de los números compuestos. Y al día de hoy nadie sabe cómo se forman ni de dónde nacen y cuál es el patrón que siguen para ver cuál es el siguiente número primo después de 1. Para averiguar si un número es primo o compuesto, se divide por la serie de números primos, hasta llegar a una división cuyo cociente sea igual o menor que el divisor. Si todas las divisiones tienen el resto distinto de 0, el número propuesto es un número primo. Por ejemplo, si tengo el número 11, lo voy a dividir por 2, que es el primer número primo. ¿Cuántas veces cabe 2 en el 11? Cabe 5 veces, 5 por 2 son 10 y 11 menos 10 es 1. Como su resto es 1, ya sabemos que no me da un resultado exacto con el 2. Lo divido por el siguiente número primo, por 3. ¿Cuántas veces cabe 3 en el 11? Cabe 3 veces. 3 por 3 son 9 y 11 menos 9 es 2. Su resto es 2, su resto es 2, por lo tanto no es un resultado exacto. Ahora voy a dividir 11 por el siguiente número primo, que vendría siendo el 5. ¿Cuántas veces cabe 5 en el 11? 2 veces, 2 por 5 son 10 y 11 menos 10 es 1. Tampoco es un resultado exacto. Ahora voy a dividir 11 por 7, que es el siguiente número primo. 7 cabe una vez en el 11 y me sobran 1 por 7 es 7. 11 menos 7 es 4. Por lo tanto, como el siguiente número primo es el 11, lo divido por él, 11 dividido en 11 es 1. Entonces, puedo comprobar que 11 es un número primo, ya que no lo puedo dividir por ningún otro número primo previo a él. Y solamente puedo dividirlo por sí mismo y por ende también puedo dividirlo por 1. A diferencia de los números primos, los números compuestos se componen, como dice su nombre, de números primos. Son divisibles por 1, por sí mismos y otros números que pueden ser primos o compuestos. Veamos el caso del 4. El 4 puede ser divisible por 1, por 2 y por 4. Entonces, se puede dividir por 1, por sí mismo y por otro número que es primo. En el caso del 10, lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 5 y lo puedo dividir por 10. Entonces, el 10 lo puedo dividir por 1, por sí mismo y por otros dos números primos. Veamos el último ejemplo, el número 28. El número 28 se puede dividir por 1, lo podemos dividir por 2, lo podemos dividir por 4, lo podemos dividir por 7 y por 28. Entonces, el 28 como número compuesto se puede dividir por 1, por sí mismo, por un número primo, otro número primo y un número compuesto. Entonces, los números primos son la base para que otros números se puedan formar, así como se unen los átomos formando seres vivos e inertes. En la descripción del video les dejo una actividad. Que tengan un lindo día. Gracias.